Suicidio sexual Hoy te engañé con otra mujer Me sentí tan bien, no lo puedo creer El año acabó, lejos de tu amor Siento más placer con otro querer Y tú llegarás a competirás Grisa decepción de mi mal actuar Yo me reiré porque no buscaste Vete de mi hogar y no vuelvas más Yo te engañé Yo te engañé Yo te engañé Yo te engañé Nada quedará Solo un mal sabor De tu mal querer Tus fotos quemaré Yo te engañé Yo te engañé Yo te engañé